Hay varias malinterpretaciones, hay varias cosas que la gente piensa, habla, dice sobre negociar, influir, persuadir, que son grandes errores. Quiero compartirlo, quiero mostrarte estos puntos, quiero decírtelos, quiero charlarlos y que vos veas, que tú decidas si estás de acuerdo o si no tiene nada que ver. Pero te voy a dar desde mi punto de vista, lo estuve, tomé nota de varios y quería discutirlo. Muchos de esos los hago y los pongo bien claro en mi libro Nunca temas negociar, un libro nuevo que ha salido en bestseller, está en Amazon, pero fíjate algo que mucha gente se equivoca y no nos damos cuenta, pero mucha gente cree que ser una persona que empuja, que insiste mucho en un tema, es ser una persona influenciadora, que estamos influenciando. Y actualmente, lo explico y lo muestro, actualmente es lo contrario. Cuando sos una persona pushy, una persona en Estados Unidos decimos pushy, persona que empuja mucho, que insiste, insiste, sin darte esa respiración, sin respetar tu no, eso es lo que pushy, lo hace menos deseable y hace que ambas partes se pongan en una situación incómoda. ¿O no? Decime si vos conoces a esa persona que empuja, que empuja la idea, que empuja esto, que vuelve, que vuelve, siempre, si no nos pone cómodo. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que estudiar cómo podemos estar cómodos para poder persuadir. Tenemos que dejar que la otra persona tenga la posibilidad de decir que no y entender totalmente ese no y estar contentos y pedir permiso. Una de las mejores formas para influenciar mejor, pedirle permiso para hacer una pregunta. Te vas a dar cuenta de lo que te digo. Che, ¿me das permiso para comentarte esto? ¿Me das permiso para darte una muy buena idea para el tema de persuadir? Es decir, bueno, sí. Trata de no dar tantas verdades, tantos números claros. ¿Por qué? Porque eso no es lo que realmente va a tomar la decisión. Somos más emocionales. Estudiamos, damos. Primero queremos entender el concepto y por qué estamos estudiando, por qué estamos discutiendo ese concepto. De ahí nos vamos ahí. Entonces, te pedí permiso primero, me lo concediste y avancé. Supongo, por ejemplo, si estamos en video, entonces, me das permiso para comentarte algo que yo creo que muchas negociaciones salen mal justamente por este punto. Bueno, como me seguís escuchando, considero que me estás dando permiso para comentarte. Y lo que te voy a decir es esto, la negociación no es una batalla. Y mucha gente cree que ir a negociar es ir a una batalla. ¿Por qué? Porque tienen ansiedad, porque tienen miedo de que no vaya a pasarle lo que pasó antes, porque desconfían, porque no ven que el otro colabore, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar que la negociación es un juego, la negociación es un proceso y tenemos que estudiar ese proceso para nosotros poder estar al mando de eso. ¿Viste la diferencia? Que son estos puntos, ya te di la parte de influenciar, te di la parte de la realidad. Todos estos puntos están en este libro. Nunca temas negociar. Te invito a que lo busques, está en Amazon. Es fantástico que lo busques en Amazon y que tengas, para que puedas ver estos mil videos que hay acá en YouTube, que estamos continuamente dando. Nada más importante que tener una buena comunicación. Ser una persona que se comunique. O sea, la comunicación va a tener que siempre estar mejorando. Fundamentalmente con una persona como vos que sos ambiciosa. Si estás viendo este video acá, toda la gente que ve este video, toda la gente que se reúne con nosotros los días martes, y todos nuestros clientes son gente extremadamente ambiciosa. Ambiciosa para su comunidad, ambiciosa porque quieren darle más a las familias de ellos. Ambiciosa en el buen sentido y es fantástico, para que la comunidad de ellos mejore. Si una empresa en tu ciudad se vuelve muy competitiva y se vuelve conocida, como sea acá en Pittsburgh, tenemos Google, tenemos US Steel, tenemos PPG, tenemos un montón de empresas enormes. que genera un montón de otras cosas que vienen, un montón de otras industrias que vienen para satisfacer y para ayudar. Una operación que nosotros hicimos en Real Estate, para comentarte, para que uno se dé cuenta, habíamos hecho una operación en Real Estate y nosotros calculamos salir de esa inversión por un 60-70% de utilidad. Salimos con un 300% de utilidad. ¿Por qué? Porque vino Google. Entonces Google generó una mayor demanda, mayor esto, mayor lo otro, que nos dio un 300%. Tenés que estudiar y todo eso es clave. Y es clave, empieza acá. Empieza cuando los ejecutivos, como vos, ves estos videos. Uno se alista, uno empieza a aprender. Fijate otra cosa, hay algún gran error que la gente cree que ambos queremos lo mismo. Eso es otro de los grandes errores. Que queremos lo mismo y nos da ansiedad cuando estamos en la negociación, pensar que la otra persona quiere lo que yo quiero. Y no investigamos cómo podemos hacer para entender cuáles son las cosas que el otro quiere. Entonces, estudia eso, pensá. Un gran error es el subconsciente nuestro. Enseguida creemos que todos queremos dinero. Que es dinero, que yo no puedo tener, o es difícil tener clientes porque todos piden dinero. No, el dinero es algo fácil de negociar, es algo fácil de medir. Obviamente todos quieren tener un mejor acuerdo, pero no te hace falta necesariamente que todos tus clientes quieran dinero, porque si todos tus clientes quieren dinero, para algo, a lo mejor tu marketing no está bien hecho. Tenés que trabajar en eso, ¿no? Entonces, trabajar en eso, ¿para qué? Para que luego puedas dar lo que es justo para tu empresa. Y eso es otra de las místicas. Eso son todas estas místicas que están herradas, que te las quería comentar. Fundamentalmente para que veas y empieces a pensar distinto. Empieces a trabajar con elementos como la empática historia persuasiva. Empecé a trabajar con herramientas que hacen... La gente le pone demasiado poder, demasiado poder al dinero. Es una lástima. Demasiado poder al dinero y el dinero no es... ¿Sabes qué es más fuerte que el dinero? Sentirme justo. Sentirme que vos y yo estamos trabajando justo. Porque si yo te digo, eh, hagamos un acuerdo, en este acuerdo vos vas a estar ganando 100. Pero vos y yo voy a estar ganando 200. Y hacemos lo mismo. Vos decís, bueno, pero estabas en cero ahora, ahora estás en 100. ¿Qué te quejas? Bueno, pero ¿por qué? Si vamos a hacer lo mismo, ¿por qué? Y bueno, porque yo te lo dije. Bueno, pero entendés, como que yo te estoy haciendo sentir mal. Pues estamos haciendo lo mismo. Y yo gano 100, yo gano 200 y voy a ganar 100. Eso está malo. A no ser que yo te lo explique bien. Y voy a decir, ah, bueno, bárbaro, te invito. Entonces si entras, si no yo tengo otras opciones y tengo... Ah, bueno, otras alternativas, perdón. Entonces, bueno, entonces ahí es. Siempre estudia en cómo el ganar-ganar tiene que estar en base y en relación a lo que estamos haciendo juntos y es responsabilidad tuya y mía. Es nuestra responsabilidad el ganar-ganar. No es responsabilidad del otro. Es una gran mentira que el otro va a tener ese interés. El otro va a tener el interés de ganar-ganar hasta que te des cuenta que no pediste lo suficiente. Entonces, pidamos lo que haga falta. En mi libro tengo un capítulo entero sobre pedir. Cómo analizar eso. Cómo analizar el ganar-ganar. ¿Por qué el ganar-ganar es algo que muchos hablan del ganar-ganar? Pero lo usan como un marketing. Un marketing de cooperación. No lo uses como un marketing de cooperación. Usalo para cooperar mejor. En toda negociación, para evitar estos errores, que mucha gente cree que la negociación es una batalla, para evitar estos errores, lo que más nos conviene es saber que nosotros somos responsables del ganar-ganar. Vamos a un proceso, no a tratar de obtener un resultado. La negociación es la mejor forma de solucionar conflictos. Y muchas veces hay conflictos dentro. Por ejemplo, con tu cliente. Puedes tener pequeños conflictos en cómo entregar la mercadería, en cuándo la vas a entregar. Siempre hay pequeñas cosas que pueden llevar a conflicto, pero la negociación hace que ambos se puedan abrir, ambos pueden expresarse, ambos pueden hablar, pueden intercambiar, que eso nos ayuda a hacer las cosas mejor. Y ahí está lo que estamos buscando. Hagamos las cosas mejor gracias a la sinergia que nos trae la negociación. Busquemos sinergia. Busquemos entender en el libro. Lo vas a ver. Lo vas a estudiar. Y te insisto en el libro, porque por 15 dólares puedes tener con vos mil videos y puedes entender más y puedes seguirnos. Si no tenés esos 15 dólares para invertir en vos mismo, yo creo que tenés otro problema. No es el problema de los 15 dólares. Es otro problema. Aprender a comunicarnos mejor. Aprender a persuadir mejor. Influir mejor. Y utilizar estas herramientas es clave. ¿Para qué? Para todo manager, para todo gerente, para todo ejecutivo, y para toda persona que quiere crecer en un ambiente más competitivo, que es el que estamos viviendo ahora. Te invito a que veamos otro video sobre... Te invito a que veamos ya mismo otro video. Te lo voy a poner acá. Vamos ya mismo, porque esto de la persuasión, de la influencia, de la empática y historia persuasiva es clave que vos y yo lo discutamos ya. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya!